Esa es mi productora, porque a mí ese Jim Gumbel, Jim Gumbel, ni creer, me gusta tonto. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amaneció? ¿Le gustó la introducción de nuestra música navideña? Es Michael Bublé, ¿verdad? Es Bublé, seguramente, ¿verdad que sí? Porque es Bublé, ¿verdad? Con la canción que entramos. Sí, porque eso de, vamos, pastores, vamos, discúlpeme, discúlpeme, mi reina, me pudre, me pudre esas. Pero esta, mire, que a gustito, que contento, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el tema de la prosperidad y no porque lo hayamos agotado, por supuesto que no, mi reina. Porque el tiempo se nos terminó, pero recuerde usted que, bueno, vamos a tener un gran evento en donde vamos a llamar a la abundancia y a la prosperidad este 21 de diciembre. Pero hoy, de todas maneras, vamos a hacer como una compilación y vamos a hacer un resumen acerca de lo que es la prosperidad y cómo nosotros podemos traerla a nuestra vida. En el día a día, todos los días, acuérdese de nuestra frase, esas de las afirmaciones, el universo es un universo de riqueza. Vivo en un universo de riqueza, abundancia y prosperidad. Y estoy abierta a recibirlo. Porque todos los días, todos los días, es tan abundante en este universo que vivimos que todos los días tenemos la prueba de eso. Todos los días, ¿sí? Y todos los días la prosperidad toca su puerta y usted a veces ni le abre. Todos los días. Oiga, no, pero si yo estoy como con vida de ángel encuerada y sin tragar, no me diga que todos los días toca la prosperidad en mi casa. Bueno, usted ni siquiera le abre la puerta a la mejor, ¿no? Porque no la ve como una prosperidad. No ve eso. Usted quiere ver, este, dineritos, ¿no? Que brille, que suene. Pero la prosperidad no únicamente es eso. Y a la diosa fortuna no se le persigue. Recuerde usted esa parte. Entonces, vamos a hacer este resumen y vamos a ver cómo nos podemos conectar con esta prosperidad. ¿Le parece? Me da un gustazo estar aquí con usted. Un, de verdad, un gustazo. Entonces, este, vamos a, primero, déjeme voy por aquel letrero que está de aquel lado, mi reina. Ahí voy. Ya voy, ya voy. Es que va a decir, Dios mío, 20 años y usted no se aprende los teléfonos. Los muy largos no, mi reina. Yo el disco duro ya a estas alturas le pongo información seleccionada. Hay información que no necesito memorizarla si hay papelitos, ¿no? Y son las líneas telefónicas para todo nuestro público que se encuentra fuera de la zona de Guadalajara. Allá en Austin, Texas tenemos líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. Aquí en Guadalajara, Jalisco, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Entonces, una lada sin costo, 0, 1, 800, 7, 27, 54, 20. Una línea directa desde Austin, Texas, para Austin, 512, 215, 49, 09. Y, bueno, usted puede vernos y escucharnos a través de nuestra plataforma, www.radiomujer.com.mx. Y también puede conectarse con nosotros a través de las redes sociales de la estación. Facebook, Mujer el Sexto Sentido, Twitter, Radio Mujer 1040. Y los míos, bueno, usted los va a escuchar terminando este bloque. Así que un saludo también para todas nuestras amigas que nos están escuchando, amigas y amigos que nos están escuchando en 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y vamos entonces a la reflexión del día de hoy para comenzar con nuestro programa. Momentos de reflexión dentro de ti. La felicidad es una construcción personal, una elección vital que se juega en cada una de nuestras decisiones, construyendo día a día tu propia dicha posible. De ese modo, tendrás tu felicidad elegida y construida. Es una construcción personal, una brecha, ¡Gracias por ver el video! En lugar de felicidad, prosperidad. ¿Le parece? Y vamos a leerla de nuevo, dice. La prosperidad es una construcción personal, una elección vital que se juega en cada una de nuestras decisiones. Se fija que es lo mismo la prosperidad. Ahora vamos a cambiarla por abundancia. La abundancia es una construcción personal, una elección vital que se juega en cada una de nuestras decisiones. Se fija que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué le parece si la ponemos con otro? ¿Por qué estoy haciendo esto? Quiero que se dé cuenta que todo aquello, que todas aquellas bondades, todas aquellas virtudes, todo aquello que se encuentra en los planos superiores de conciencia, no importa lo que yo ponga, felicidad, prosperidad, abundancia, queda perfecto, no se modifica. Vamos poniéndole gratitud. ¿Le parece? Ok. La gratitud es una construcción personal, una elección vital que se juega en cada una de nuestras decisiones. Q. ¿Qué descubre con esto, mi reina? Que si nosotros queremos vibrar en los planos superiores de conciencia, no importa lo que usted le ponga, felicidad, gratitud, abundancia, prosperidad, va a ser siempre el resultado de una construcción personal. Ser agradecido es una construcción personal. Usted puede agradecer o no. Ser próspero es una construcción personal. Tener abundancia en tu vida es una construcción personal. Es una elección que se va a jugar en cada una de nuestras decisiones. Yo elijo ser próspero, yo elijo ser abundante, yo elijo ser agradecido, yo elijo ser feliz. No es que de pronto me saqué la lotería, porque yo no conozco a personas que se hayan sacado la lotería y sigan siendo ricos. La mayoría en un plazo de un año, se les puede ir la fortuna, a menos, a menos que tengan conciencia. Entonces, ¿por qué decimos que es una elección que se juega en cada una de nuestras decisiones? Porque la vida sucede. En la vida pasan cosas. Es mi elección de qué decisión quiero tomar. Puedo verla o como mala suerte o como buena suerte o como coincidencia o como una sincronización con el universo. Como usted lo quiera ver. No importa. A final de cuentas, como usted lo vea, es como va a ser. Vamos a una breve pausa comercial. Mis redes sociales y mis líneas telefónicas están en este bloque para que usted se ponga a contactarnos a través de Facebook y de Twitter. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, seguimos con este tema de prosperidad y abundancia. Le decía yo, todos los días, todos los días, nosotros tenemos la oportunidad de abrirle la puerta a la prosperidad y abundancia. Todos los días. El día que llega es el 21 de diciembre. Ese día nosotros vamos a tener nuestro ritual del solsticio de invierno. ¿Qué significa el solsticio de invierno? El solsticio de invierno es una tradición milenaria porque es el día de la luz nueva. Es el día que llega a este plano nuestro, baja el espíritu de la abundancia y de la prosperidad. Está representado como un cuerno de la abundancia que derrama toda esa luz sobre nuestra tierra. Y nosotros le estamos invitando a que nos acompañe en este ritual porque vamos a tener, vamos a hacer un ritualito. Usted, este, si va con su familia que padre y vamos a tener una plática que va a estar ahí, Javier Carrasco, viviendo tu año con mayor conciencia. Entonces, vamos a tener el ritual, vamos a tener la plática. Yo le espero porque ese día es el día que invitamos a la abundancia y a la prosperidad a que nos visite. ¿Qué necesita hacer? Simplemente comunicarse ahí al instituto 3344-5866, pedir informes de cómo usted puede adquirir su lugar. Y este, y ahí le esperamos el 21. No tiene que ir vestida de ninguna forma ni con ningún color. Lo único que necesitamos, y ahorita se lo explico, es esa actitud. ¿Se acuerda lo que decía nuestra reflexión? Ok. Nuestra reflexión dice, déjeme el encuentro que anda por aquí, anda por aquí. Dice, a ver, aquí está. Es una elección vital que se juega en cada una de nuestras decisiones, construyendo día a día tu propia dicha posible. Es algo que se construye día a día. Y de esta manera usted tendrá su felicidad elegida y construida, su prosperidad elegida y construida, su abundancia elegida y construida. Pero es algo que se construye en el día a día. Lo único que necesita es tener actitud. Aptitudes para ser prósperos, todos tenemos. La actitud de ser prósperos es la que nosotros necesitamos modificar. Por ejemplo, la manera en como nosotros nos hablamos, mi reina, la forma en como nosotros nos hablamos, tiene mucho que ver con qué tanto podemos abrirnos a la prosperidad o no. ¿Cómo se habla? Se le descompuso algo, por ejemplo. Cuando usted se le descompone algo es, ay no, se me va a ir el aguinaldo en arreglar eso. Por ejemplo, esa no es el lenguaje de la prosperidad. La prosperidad dice, gracias, acuérdese, la gratitud es la ley del incremento, el agradecimiento es la ley del incremento, es gracias por tener los medios para reparar esto que tengo, esto que se descompuso, ¿no? Esa es la actitud, eso habla de prosperidad. No es, por ejemplo, ay, ¿cómo le voy a hacer para? No, no, no. Ese lenguaje no es de gente próspera. Un lenguaje de gente próspera diría, sé que se va a resolver. Todo está en un perfecto orden divino. Sé que se va a resolver. Ahorita no sé cómo, pero sé que lo voy a saber, porque voy a construir esa solución, ¿no? Es, híjole, nada más me doy como para salir con mis gastos. No, 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 mi reina, no, no, no. Nomás para salir con los gastos, concedido, nomás va a salir con sus gastos, ¿no? Es así como, es, ¿cuál sería este mensaje? No, no me doy con eso. Es, hay más dinero del que yo me pueda gastar, porque yo vivo en un universo de riqueza. Todas estas frases que ahorita se las voy a repetir. ¿Sabe por qué? Porque la prosperidad y la abundancia es como este cuenco. Haga de cuenta que es una lluvia, ¿no? ¿Cuánto usted quiere retener de esta lluvia? Si usted llega con este vasito, con una tacita, pues nomás es lo que va a retener. Si usted llega con una, este, no sé, olla de pozole, pues es lo que va a detener. Pero si usted sale y no trata de retenerla ni de contenerla, sino simplemente se moja con esa llovizna, usted la va a disfrutar y todo su ser se va a empapar de eso. No salga con su casito, con su pocillito, mi reina, o con el hoyón. Salga y disfrútelo y vívelo. ¿Y cómo se hace eso? Desde la forma en como me hablo, desde la forma en como me despierto, desde la forma en como vivo y veo las cosas que me van sucediendo, desde la humildad para que si me encuentro una monedita de a diez tirada en la calle, yo pueda agacharme, tomarla y dar las gracias. Pero, ay no, qué vergüenza, doctora, quien me vea va a decir que estoy muerta de hambre. ¿Agacharme por diez centavos? La prosperidad va llegando de a poco y haga de cuenta, le voy a decir cómo yo me imagino que está la abundancia en la vida, ¿no? Está nomás casándonos. Dicen que el que puede ser fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Si usted sabe disfrutar lo poco, sabrá disfrutar lo mucho. El que es generoso en lo poco será generoso en lo mucho. Entonces, si usted tiene la humildad para tomar estos diez centavos, agacharse, tomarlos y agradecerlos, entonces la abundancia dice, mira, esta chicoalilla está lista para que le llegue más. Está lista para que le llegue más. Y entonces, esa es la primer señal de que la abundancia está llegando a su vida. Este pequeño, esa monedita de diez centavos que usted tuvo la humildad de levantarla. Otra, quizás usted no se dé cuenta, pero todos los días usted la prosperidad la visita a su casa. Ahora, ¿cómo? Bueno, usted está sana el día de hoy, ¿verdad? ¿Y se acuerda que prosperidad no era únicamente dinero? El hecho de estar sana le está evitando gastar en doctores, en medicamentos. Usted está teniendo prosperidad en este momento a través de esa salud. Usted tiene carro, ¿verdad, mi reina? Sí, ok. Usted es próspera. Tiene una manera de conducirse. Oiga, ¿y si yo no tengo carro, yo no soy próspera? No. Tiene, de verdad, la posibilidad de tomar un camión. Tiene la salud y tiene los medios para trasladarse. Le regalaron ahora galletitas. Le dijeron gustas de las papitas. Esa abundancia le está llegando a su vida. Pero a través de estos pequeños, ¡ay no! ¿Cómo va a ser? ¿A poco así llega? Así llega. ¿A usted le da vergüenza pedirle papitas a su amiga que está comiendo o una galletita de las que tienen ahí? ¿Le da vergüenza? Ah, bueno. Acuérdese que uno de los pilares es aprender a pedir. Van a decir que me estoy muriendo de hambre. La gente tiene la libertad de decir lo que quiera, ¿eh? De verdad. Y en eso tenemos que ser muy respetuosos. Tiene toda la libertad de decir lo que quiera. Entonces, lo que yo, una de las recomendaciones es esa. Pida. Pida. Supere esa vergüenza. Sea humilde. Tómelo poco. Agradezcalo poco. Y verá cómo empieza a abrir la puerta de la abundancia. Vamos a una brevísima pausa comercial. Volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Yo le voy a pedir que se acerque un cuadernito. Ahí en la servilletita que usted tiene en la cocina. Algo donde usted puede escribir. ¿Sí? Algo donde usted puede escribir. Porque yo le decía hace un momentito que la prosperidad y la abundancia se van a ver afectadas por nuestros gustos, por nuestros conceptos, por nuestras expresiones, por el contexto en el que vivimos. No, no es lo mismo decir, ay, ya se me acabó el jamón, por ejemplo, a decir, mira, es necesario ir a comprar jamón, ¿verdad? El ya se me acabó habla de escasez. El es necesario ir a comprar o voy a ir a comprar jamón habla de abundancia. La forma en cómo nos hablamos es como en el lugar vibratorio donde nos vamos a poner. Así que hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo nosotros nos hablamos. Para eso, vamos a ver en qué calle se encuentra usted. En la de la escasez, esquina con la mediocridad y contra esquina de la necesidad. O en la de abundancia, este, paralela a la de prosperidad, ¿no? ¿Dónde usted se encuentra? Y para eso vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué le da alegría? A usted, en lo personal, ¿qué le da alegría? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿En qué se entretiene? Cuando usted tiene un tiempito, ¿qué hace? ¿En qué se entretiene? Tres, ¿cuáles son sus sueños? Lo que le venga, ¿eh? Lo que le vaya viniendo, reina. Esto es fast, rapidísimo. ¿Cuándo se siente feliz? Y la última, ¿cuáles son sus metas? Lo que haya respondido ahorita, en este momento, no es, porque luego ya inventamos, mi reina. Y no se trata de invenciones. Se trata de qué es lo que realmente estoy viviendo. Así que, número uno, ¿qué le da alegría? Lo primero que le venga a la cabeza, ¿qué le da alegría? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Si usted dice, ok, si yo tengo este tiempo, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué le gusta hacer en sus pasatiempos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué sueños tiene? ¿Cuándo se siente feliz? ¿Y cuáles son sus metas? Bueno, cuando usted se sienta y escribe estas respuestas, va a hacer un esfuerzo mental para responder estas preguntas y le va a dar, como resultado, un reconocimiento de en qué avenida se encuentra más o menos. Si usted, por ejemplo, a la pregunta, ¿qué le da alegría? Dice, no sé. Bueno, ya tiene usted una aproximación. Su GPS la va acercando a la esquina de la miseria. ¿Cuáles son sus pasatiempos? Ah, pues, que pase el desgraciado. Viera, cómo me gusta. Luego, los chismes de las artistas. Y luego, estar en el Facebook viendo a ver qué pasa con las personas. Mis amigos, cómo les ha ido. Eso es lo que yo hago. Entonces, se está acercando a la miseria contra esquina con la mediocridad. Luego, ¿cuáles son sus sueños? Ay, pues, no sé. Fíjese. Así como que sueños, 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 sueños. Pues, no, no sé. No, bueno, pues, entonces ya está en la manzana de la, ¿sí? Dependiendo de lo que usted haya respondido, le está diciendo más o menos por dónde anda. ¿Por qué colonia usted se está situando? ¿En qué cuadrante de la ciudad? Se fija, por ejemplo, con el GPS o en el Facebook, por ejemplo, aquí dice ubicación, ¿verdad? ¿Cómo dónde está la ubicación? ¿Cómo dónde me ubico? ¿Dónde ando? Eso, eso así de sencillo le va a dar un norte. Mi esperanza es que usted esté más cerquita de la prosperidad paralela a la abundancia, ¿sí? Más cerquita o contra esquina con la abundancia y que está a espaldas de la riqueza que en las otras calles. Yo, yo de verdad, de verdad, ¿sabe por qué? Porque si yo vivo con gente próspera, con gente que vive en la prosperidad y la abundancia, eso se pega. Como lo jodido también, ¿eh, reina? De veras, acuérdese de una canción de Lucerito de Nunca te juntes con un perdedor porque se pega, mi reina. Se pega. Igual la gente próspera y abundante también se pega. ¿Sabe por qué? Porque empezamos sin querer a emular y a ver. Yo recuerdo hace muchos años iba yo con una amiga en su auto porque yo soy tipo Beliz, mi reina. Si se trata de salir en la noche, si pasan por mí, yo encantada de la vida. Y entonces pasó por mí y me acuerdo que íbamos por la calle de Vallarta. En la noche se puso, pero sí, súper llena. Y de pronto ya no podíamos avanzar y llegamos a una boca calle. Yo gracias a ella aprendí a hacer esto. Una mujer muy próspera, ¿eh? Yo no tengo amigas así, muy próspera. Todas mis amigas son mujeres muy prósperas. Y entonces, pero prósperas en todos los aspectos, ¿eh? Hasta en sus comportamientos. Ella de pronto se para en una boca calle. Yo se lo aprendí a ella. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se adelanta? Y entonces yo veía que estaba ahí parada. Y le dije yo, ¿por qué no te adelantas? Me dijo, porque no paso, amiga. Y si yo me atravieso, lo único que voy a hacer es que no voy a dejar pasar a los de acá y no tienen ningún caso. Si me paro aquí, pueden pasar y fluye mucho más el tráfico. Además, ni tenemos prisa. Y aunque la tuviéramos, no le vamos a avanzar más y vamos a contribuir al tráfico. Mejor aquí nos paramos. Dije, ¿qué sabía ella? Y desde entonces, yo hago lo mismo. No crea que a mí se me ocurrió, ¿eh? Yo la vi e hice lo mismo. Y como este ejemplo, le puedo dar muchísimos de que yo he aprendido de muchas amigas mías, de muchas personas, y que me han enriquecido. Tenía, y ahí le va, tenía, cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, íbamos a un poblado de gente muy, pero muy necesitada, de muy bajos recursos. Y yo recuerdo que hacíamos cosas con los niños, ¿no? Teníamos el trabajito con los niños. Cuando iba yo a entregar al niño a esa casa, siempre la señora era algo que de verdad a mí me, híjole, me daba hasta pena. Y la señora me lo hizo ver, y qué maestra, ¿eh? Me acuerdo que me decía, ¿quiere un taquito, maestra? Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo le voy a quitar un taco de frijoles a esta familia que apenas tiene, verdad? Yo, no, doñita, muchísimas gracias. De veras. Mire, tengo un taquito, estoy torteando. Yo, no. Yo decía, ¿cómo se los voy a quitar, no? Y luego me decía, oiga, somos pobres, pero si nos alcanza, ¿eh? Como que me leyó la mente. No, no es por eso. Entonces, ¿por qué no me lo recibe? Bueno, me senté y comí. Este plato está limpio. Ay, yo después estaba totalmente avergonzada porque de verdad me leyó la mujer. Yo no quería porque decía, ¿cómo le voy a quitar ese taco de frijoles? Y ahí es cuando la gente te da, recibe. Recuerdo mucho una frase que dice, cuando te venden, compra, y cuando te compran, vende. Ahí es, cuando te den, recibe. Cuando te den, recibe. Recíbalo, de veras, reina. La prosperidad y la abundancia se presenta con trajes que muy probable usted ni siquiera pueda reconocer. Pero nos está calando, nos está calando. Me encanta mi muchacha, la que me ayuda. Ella hace tamales oaxaqueños desde Oaxaca. Y cuando llega y me lleva tamales, este, yo es así como, oye, muchas gracias y me los como. Y eso, fíjese como la prosperidad, la abundancia, la riqueza, se presenta en estas formas. Si yo le digo, oye, ¿cuánto te debo de los tamales? La estoy ofendiendo. Es un regalo. Ella me está regalando esos tamales. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, estas cuatro preguntas que le acabo de hacer, contéstelas. Y le va a dar más o menos la ubicación por donde anda. Mi esperanza es que esté más cerca de la calle de la abundancia y la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque vivimos por donde mismo. Y si usted tiene bonita su casa, la mía va a lucir tan bonita como la que usted tenga. Porque así es el asunto. Así es. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.